Conocedores y fanáticos del anime y manga y cosplay, sean bienvenidos a una nueva sección de noticias de anime. Sin más demora y sin más preámbula, demos inicio a esta nueva sección donde analizaremos dos puntos sobresalientes sobre esta gran noticia que nos trajo la plataforma de Netflix. Sin más demora y sin más preámbula, como lo vuelvo a decir, demos inicio a este video. Anhelando y deseando una película o una sugerencia a la plataforma de Netflix, Netflix nos trajo este 3 de junio de 2021 un gran estreno de Sailor Moon Eternal, la película que se llevó a cabo, ya como lo acabo de mencionar, el 3 de junio de 2021. Pero, estaremos mencionando hoy dos puntos sobresalientes que nada más estaremos analizando el día de hoy. Países o ciudades que estará disponible el audio o la película, el audio latino o su respectiva región con su doblaje. México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. En la plataforma estará disponible la película en la plataforma de Netflix, Sailor Moon Eternal. Solo estará disponible en esos países y otros más, pero ya eso estaríamos tocando y analizando ese tema más aparte. La película será doblada con respectivo audio latino y respectiva audio de región. ¿A eso qué me estoy refiriendo? Que sí estará doblada tanto como el audio latino o el audio de Salvador, de Guatemala y entre otros países más con su respectivo audio de región. Bien, la respuesta a esa duda o pregunta, sí, tendrá su propio doblaje cada país con su respectiva región, claro. También nosotros como mexicanos tendremos el audio latino principalmente, pero estarán tocando acerca sobre una noticia que salió hace varios meses o hace dos meses. Que salió una noticia acerca sobre que el doblaje ya será subtitulado y será respectivamente con audio latino y subtítulos. Aclarando y formando parte sobre esos foros y noticias que a través de la Ciudad de México, ese ya sería una noticia más aparte que no me gustaría entrometerme. Pero sinceramente Netflix sabemos que es una plataforma enorme ante estrenos de películas y series que llegan a Netflix. Principalmente tendremos su respectivo audio latino, subtítulos y entre otros más idiomas doblados. Bien, pasemos a la conclusión. ¿Qué hermoso es este nuestro lugar soñado? La Tierra. Usando las pesadillas de las personas, convertiremos el planeta en el planeta de la muerte. ¡Mamuché! Solo me sentí un poco mal, mis hermosas doncellas. Por favor, salvenos a todos de esta pesadilla. En cuanto conocen tu debilidad, la usan para manipular de mí. Repartirás pesadillas por todo el mundo junto a mí. Proteger el planeta. Eso siempre fue la realidad. ¡Elimina! ¡Las! No podemos venirnos ahora. No podrás hacer nada mientras tengas su maldición. Nosotras debemos pelear. Es hora de despertar y de cumplir con un nuevo deber. El primer acto del Death Moon Seed solo acaba de comenzar. ¡Para los planetas del Atero! ¡Dios! ¡Soy el hormón! ¡Tacas de galen de nombre! ¡Vá, no, no! ¡Vá, no, no! ¡Oh, yeah! Ahí lo tienen. Solo en Netflix, 3 de junio. Muy bien. Mi opinión acerca sobre esto, para concluir bien. Netflix nos ha sorprendido con este gran estreno en su plataforma. De Sailor Moon con la película. Que nos esperan grandes cosas. Y pues... Para aquellos fanáticos de Sailor Moon, les espera una gran película. En la plataforma de Netflix. Y yo se tiene una cosa que está aquí. ¡Bye!